Vaya, 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 vaya Nakamas, ¿qué tenemos por aquí mis queridos Nakamas Wallis? ¿No tendremos acaso un capítulo de One Piece pendiente de leer? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? One Piece 1098, hoy tenemos caña, hoy tenemos magia, hoy tenemos por fin nuestro querido manga que lleva ya, vamos, hasta que se sale. No tengo spoilers, pero porque me da la sensación de que va a ser un capítulo más tranquilito, ¿no? Yo entiendo que este capítulo va a seguir con el flashback, eso para empezar. Yo sigo apostando porque es a Kainu el que lo secuestró, el que, bueno, el que la raptó. Y puede ser que en este mismo capítulo pase lo que dijimos, de que Kuma se ofrece a hacer un trueque a cambio de la libertad de Ginny y que algo pase para que Ginny igual, igual muera. Luego, por otro lado, cosita importante Nakamas, gala pirata, ¿vale? Muchos ya conoceréis lo que es la gala pirata, me imagino. Si no lo conocéis, pues os lo explico en un momentito. La gala pirata es un evento benéfico, ¿vale? Que es la gracia de todo esto, de hecho. Que, bueno, pues que reúne a la mayoría o a todos los creadores de contenido en general, pues de TikTok, de ilustradores, de youtubers, Instagram, todo, todo. Todo lo posible, ¿vale? Gente que canta, gente que hace dubs, o sea, doblajes y demás. Con un fin benéfico y el cual consiste en entregar unos premios a los mejores de cada uno. Y vosotros, los Nakamas, pues tenéis un gran peso en todo esto porque vuestras votaciones cuentan, ¿vale? Estamos nominados, ¿vale? A cinco premios. Mejor youtuber de One Piece, mejor tiktoker de One Piece, mejor streamer de One Piece, mejor contenido audiovisual y mejor comunidad, ¿vale? Que esa última es la que creo que sí o sí por narices nos merecemos porque somos unos putos monstruos, Nakamas. Solamente pide bloquearos con una cuenta de Google. Y me encantaría pediros, por favor, Nakamas, que si sois tan amables vayáis ahí al enlace. Que, bueno, para la gente de YouTube, de la reacción de YouTube, lo tendréis debajo en la descripción. Para la gente del chat, lo tenéis ahora mismo en el chat. Y, pues lo dicho, me encantaría pediros, por favor, vuestro humilde voto en esas cinco premios, si consideráis, obviamente, que me lo merezco. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Suuu! ¡Qué leyenda! ¡Qué leyenda! ¡Isma! Tenías que ser tú. Tenías que ser tú. ¡Qué leyenda! ¡Nuestras plegarias han llegado a Skypiea! No es exactamente como lo tenía yo en mente. Yo en mi mente tenía un Saturnino, literalmente Saturnino, el viejo con barriga medio en bolas. Pero, vamos, o sea, que mis plegarias hayan llegado. Bueno, nuestras plegarias, porque lo pedimos todos, no lo pedí solo yo. Yo fui el que lo inició, pero gracias a vosotros, esto ha sido posible, Nakamas. Sois, somos unas leyendas e Isma es ya el dios de estas leyendas. O sea, hemos conseguido hacer un sexy Saturnino guaticontella. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Isma, la madre que te parió! ¡Me has hecho doble regalo, tío! ¡La puta madre! ¡Pero qué puta pepinada pollada locura es esta, bro! ¡No! Soy yo, el puto quinto emperador con los tres capitanes empotradores, tío. ¡Fua! ¡Oye, oye, el puto guapón, el puto condoriano y el puto Foxy! Aproveché, bro, te quiero un huevo, tío. Yo también, yo también, tío. Yo también. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guapo! No tengo ni idea de cómo se llama el capítulo. Vamos a ello. ¡Nace Bonnie! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Más explícito! ¡Nace Bonnie! ¿Qué pasará en este capítulo, tío? Hostia, qué intriga, ¿eh? Con este título me ha generado demasiada curiosidad, ¿eh? Ah, vale. Esto, esta movida sí que estaba enterada. Esta portada sí que la he visto. ¿Qué veis? Bueno, pues que parece que mi primo de siete años ha dibujado la portada de este capítulo. Y es básicamente porque, como bien lo pone aquí de manera implícita, o sea, explícita, perdón. No he podido entregar el manuscrito completo. Lo siento mucho. Y es una petición de portada que dice Bruk hace un solo de guitarra eléctrica usando la electricidad de una anguila. ¡Dios! Es que este tipo de peticiones de portadas son las que merecen la pena. ¡Joder! ¡Claro que sí! Oda, pues, por una razón o por otra, no ha tenido tiempo para terminar la portada. Debe de haber también páginas o viñetas que también están un poco en pelotas, como esta. Esto, yo creo que es un punto de inflexión, ¿eh? Yo creo que esto debería hacernos replantear si realmente One Piece debería de tener tres capítulos al mes. Y no bajar una intensidad a dos capítulos al mes o lo que sea. ¡Vamos ahí! ¡Empezamos el capítulo! ¡Uy, Leibanko! ¡Uh, Báltigo! Vale. Oye, puede tornarse bastante interesante el flashback actualmente, ¿eh? Yo seguiría firmando por quedarnos en God Valley, pero bueno, ya que no se puede, pues... Vamos a ver cositas de los revolucionarios. Cuartel general de la Armada Revolucionaria, Báltigo. Solicitamos refuerzos. La tropa de Tommy en el South Blue está en problemas. La revolución se extiende por todas partes. Ahora no podemos ayudarlos. Llevamos el barco lleno de heridos al reino de Goa. Al reino de Goa. Yo iré a ayudarlos. Eh, aquí ya está con las gafas de sol. No te precipites, Kuma. Por lo visto, aún no has superado lo sucedido aquel día. ¿Eh? ¿Y ese grandote? ¿De dónde ha salido? ¿Ginny fue secuestrada? Sí. Tal parece que un tenrubito le ha echado el ojo. Joder, putos tenrubitos, tío. La madre que nos pare. Para convertirla en su esposa. Hostia, no es clava, ¿eh? Esposa, ¿eh? Se la han llevado a un barco del gobierno. ¡Hemos ganado! Por fin, después de años de conflicto, jamás lo habríamos logrado sin ellos. Gracias a la Armada Revolucionaria. No sé si Kuma estará por aquí o no, pero tiene una pinta de que a Kuma se la pela ahora mismo haber liberado a este pueblo. Todas las trapas fueron arrasadas. Han sido los revolucionarios de nuevo. Ellos son la Armada Revolucionaria, los llamados héroes del pueblo. Héroes ahí entrecomillado. ¡Lo sentimos mucho! Soy yo, Dragon. Estoy algo cansado. Regresaré a casa en barco. No sabemos cómo disculparnos contigo. Han transcurrido dos años desde que la capitana Ginny de la Armada Revolucionaria fue secuestrada por un tenrubito para hacerle a su esposa. Ya estamos por llegar. Bonnie. Kuma, tenemos una transmisión de Ginny, ¿eh? Una transmisión de Ginny. ¡Oi! ¡Kumachi! He vuelto a la superficie. ¿Cómo dices Ginny? He contraído una enfermedad. Como ya no le sirvo, me han echado. Bueno, podrían haberse la cargado. Así que dentro de lo que cabe... ¡Hostia! He contraído una enfermedad. O sea, es el recurso... Este es el recurso fácil de One Piece, ¿eh? O sea, ¿cómo quiero que alguien muera? Está enfermo. Fin. La madre de Usopp. Goldie Roger. Ahora Ginny. ¡Qué suerte tengo! ¡Hostia! Esto lo está diciendo Bonnie, ¿eh? O sea, Ginny. Yo de le sirvo me han echado. ¡Qué suerte tengo! A saber qué coño ha visto en esos dos años, tío. Me gustaría volver a ver a todos. Pero, en realidad, este mensaje es una despedida. ¿Qué? ¿Qué dices, Ginny? Pensé que no te volvería a ver de nuevo. Dime, ¿dónde estás? Estaré ahí en un momento. Claro. Claro, tío. ¿Cómo hace...? ¿Se manda ahí a chuparla? Coño. ¿Esto qué coño es? Entiendo que esto es Ginny. Lo siento, Kumachi. Sí, pero yo estoy a punto de morir. ¿Eh? Pero me siento feliz. No quiero que me veas. No vengas, por favor. ¡Hostia, eh! Está aquí lloviendo y todo. Y es bastante dramático todo. Joder, qué pena de capítulo justo este para que Oda no pudiera terminar los dibujos. Dragon. Aniki. ¡Coma! Por favor, les encargo al gentil Kumachi. Cuídenlo por mí. ¡Fuera de mi camino! Solo hay un lugar donde ella podría volver. Por último, Kumachi. Y se ha ido, ¿eh? Se ha pirado. Supongo que irá a Sorbet. Digo yo, ¿no? Que es donde fueron felices en su mayoría de tiempo. Usted, está llorando el chat, ¿eh? Está lloviendo en el chat, ¿eh? Fuertemente. Desde siempre y para siempre te amaré. ¡Ay, mi favorito! Y encima Kuma no lo ha escuchado. Porque Kuma ya se ha pirado. Kuma no lo ha escuchado. Bueno, a ver. Igual yo creo que van a acabar en el stand en persona, ¿eh? Kuma, ¿has regresado? Ginny. Está bien. Supongo que estaría aquí. ¿Te imaginas que no está aquí? Y que nos peta la mente a todos. Dios, 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 Dios. Pero, ¿qué coño tiene? ¿Qué coño tiene? Está aquí. Pero ya es tarde. Toda ella, tanto su cara como su cuerpo, se tornaron de color azul al ser expuesta a la luz natural. Además de eso, su piel endureció como piedra. Dios mío. Uf, uf. Esto en el anime va a doler mucho, ¿eh? Es que fíjate, todo el proceso evolutivo, uf. Además, me está impactando más porque esta semana, no sé por qué, me he rayado mucho con la muerte, tío. Esta semana. O sea, me ha entrado ahí ese típico pensamiento turbio y rayado. Como que desbloqueas ese bloqueo mental que tu cerebro pone para evitar el miedo y la crisis a la muerte, pues. Pues esta semana he estado muy rayado con estos pensamientos. Y hostia, y ahora, claro, esto llega más. Estoy feliz. Hostia, no sabemos qué le pasó. Vamos a casarnos como... Uf. Hostia, que me voy a poner a llorar aquí mismo. Ay, Kuma, tío. Es que pobre Kuma, tío. Es que no le sale nada bien a este hombre, tío. Yo puedo hacerte feliz. Nos contó que, arriesgando su vida, protegió a la niña mientras cruzaba el mar. Cubriéndola con su cuerpo de la luz solar. Hasta que llegaron aquí y nos la entregó. Uf, estoy con... Uf, qué mal rollo. Estoy con la piel de gallina en plan... En plan fuerte, ¿eh? Ser la muerte en brazos la mujer que siempre amo, tío. Joder, tío. O sea, mira, mi mente no está asimilada. O sea, esta semana es demasiado dura, ¿eh? O sea... Aparte de lo de la rayada con la muerte que me he pegado esta semana. He visto el final de Shingeki no Kyojin. Que ya es un puto drama. Y encima, con la rayada mental que he comentado antes. Estamos acabándonos. Nos quedan dos capítulos de Naruto a Mariona y a mí. Para acabarnos, Naruto. Que ayer nos hicimos maratón y nos quedan dos capítulos. Y ahora esto. Yo esta semana, bro. O sea, es que voy a necesitar 300 euros de terapia psicológica. O sea, yo como salgo vivo de esto. Yo como me despierto mañana con una sonrisa. Estoy hasta la polla de la muerte y del drama. Yo quiero vida. Yo quiero reír. Luffy, ¿dónde estás? Gini, no te preocupes. Puedes descansar en paz. Yo criaré a esta niña. ¡Uf! Duro. O sea, es que, bro. Es que Kuma, tío. Pobre Kuma. O sea, es que es el ser más... Más desgraciado de todo One Piece, tío. Así no es. Inicio. Debes tener cuidado en la forma de darle la leche. Estás haciendo llorar a Bonnie-chan. Es tan linda. Creo que así está mejor. Recuerda que debes dormirla en una jaula de acero. Sería horrible si la aplastaras con tu enorme cuervo sin querer. Esto significa que Bonnie solo tiene 12 años en la actualidad. ¿Es verdad? Mi puta vida. Bonnie tiene 12 años. Oye, pues... 12 años. A nivel de coco, bien llevados, ¿eh? Oh, Bonnie-chan tiene una linda boquita. Miren cómo se bebe todo. Parece que serás una glotona como Gini. Ay, Kuma. Ay, que sonrisita. Qué diseño más simple y qué pureza transmite. Papá. Ay, mira qué mona Bonnie. Ay, Kuma feliz porque ha dicho. Papá. Me encanta que todos, todos, todos los ancianos están a tope con Bonnie, ¿eh? O sea, todos van con Bonnie a fuego, ¿eh? Mira, Kuma, qué buena persona. Pero esto, ¿aquí qué ha hecho exacto? Aquí está peleando, ¿no? Aquí Kuma está peleando. Está haciendo un urushushisake. Aquí está en el... Hostia, vaya... Poco se habla de la mazada que maneja el Kuma, ¿eh? Poco se habla de la ma... Mira el trapecio, bro. O sea, con ese trapecio puedes hacer ahí 7 jamones serranos, chaval. ¡Mira a Sabo! ¡Hey, hey! Gini. O sea, Bonnie... Mira, ¿eh? En la jaula, ¿eh? Durmiendo. O sea, Kuma... Vamos viendo que Kuma va ahí como alternando un poco, ¿no? O sea... Va un poco entre... Entre el pueblo, el cual, cuando no está Kuma, le cría al pueblo, le crían los ancianos y demás. Y cuando está Kuma, pues le cría a Kuma y va ahí turnándose entre su labor como revolucionario y labor como padre. Y claro, Kuma además tiene ahí un viaje exprés que se automanda echando leches. A ver, más drama, no, ¿no? Más drama, no, ¿no? ¿Qué están haciendo? Cierren todas las ventanas de la iglesia. También la puerta. Pero, ¿por qué? Por lo de... Pero no entiendo lo de la luz. Debajo de su ojo... ¿Qué es esa cosa? Debajo de su ojo... ¡Uy! ¡Uy! Vale, ya está. Una piedra azul, vale. Ya está. Explicado. Explicadísimo. ¡Ay, qué mona Bonnie, ¿no? Un momento. ¿Bonnie? Aquí tiene un piercing. Bonnie tiene un piercing aquí, justo donde tiene la esto. No me digas que eso no es lo que tenía Ginny al momento de morir. Efectivamente, futuros nakamas de Bonnie. Efectivamente. Iré a por un médico. Yo traeré otro. ¿Realmente le pasa algo si le da la luz solar? ¿Podríamos salir a hacer la prueba? ¡No digas tonterías! Esto no es la enfermedad del plomo ámbar. Ah, esa es la que tiene... La que tuvo Lou. Lo lamento, pero los síntomas me son desconocidos. ¡Oh, oh! ¡Mira bien esto! ¿Renuncias a la armada revolucionaria? Dices que Bonnie tiene la misma enfermedad que ella, chaburú. Así es. No sé qué hacer para ayudarla, pero... Quiero estar a su lado. Qué gran padre. Lo entiendo. Vive sin remordimientos a su lado. Dragon bien. Dragon... Dragon bien. Sí, señor. Por nuestra parte, nosotros también buscaremos la cura con médicos de todo el mundo. Te lo agradezco, Dragon. Hostia, qué grande, ¿eh? Qué grande, Dragon. Es que es muy buena persona, Dragon. Eso que todavía no sabemos nada de ello, ¿eh? Hace siete años. Hemos evolucionado. Bueno, sigue viva. Por lo menos. Hace siete años. Bonnie con cinco años. ¡Uah! ¡Corran! ¡El vampiro nos comerá! ¿Vampiro por qué? ¡Ay, qué guapa es! ¡Qué mona! Y que basta, ¿no? En plan... Toma, Pati, hijo puta. Largo de aquí, maldito. ¿Qué es eso? Bonnie, cinco años. ¡Eh! No eres capaz de venir hasta aquí. ¡Aléjate, sucio vampiro! Por el poder de la cruz, retrocede por su brillo. No, por culo. Pero está en la calle, ¿no? ¿O no está en la...? Ah, no. Está en el interior. Aún seguimos en la iglesia. ¡Qué dolor! ¡Iré por ustedes! ¡Buah! ¡Espera, Bonnie! O sea, no sal... Mira qué mal rollo... Mira qué mal rollo da... Hostia, qué bueno. Me encanta esa silueta. Por favor, te pido que no salgas. Aunque la puerta esté abierta, no lo hagas. Lo estás exagerando, papá. Solo estaba jugando. Por favor, tómalo en serio. Bueno, detesto cuando te pones triste por mi culpa. Eres una niña adorable. ¡Suéltame, llorón! ¡Ay! Es que es lo más bueno de este mundo. Entiendo entonces que con su Akuma no Mi... No puede repeler la enfermedad. Y que se la coma otro. Esos chicos son una molestia. Por su culpa me salieron más piedras en la cara. En realidad soy un fenómeno. Pero estoy enferma, no puedo evitarlo. ¡Ay, qué mona, tío! ¿Hablas de esas joyas? ¡Oh, Jewelry! ¡Jewelry! ¿Jewelry? Es joyería. ¡Me has asustado! Son tan hermosas que le das envidia que no puedan tener una así. ¡Ay, qué bien tirado! ¡Qué bien hecho, Kuma! ¡Buen padre, coño! ¡Hey! ¿Lo dices en serio? Pues a mí me encanta... Pues a mí me encanta tenerlas... Es que en realidad, a ver, quitando que es una enfermedad que te puede matar... Quitando ese pequeño y sutil detalle... Tiene que estar guapo tener un diamante ahí, ¿no? Bonnie. Una vez que te hayas curado... ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Has oído sobre la isla del cielo? Toma ya. ¿Existe algo como una isla del cielo? Claro, lo vi en este libro. ¡Hostia! Es la Biblia... ¡Hostia! Es una Biblia, ¿eh? Es la Biblia que luego llevaría el puto Kuma, ¿no? Mira, aquí hay una B y una L... Que entiendo que pondrá Biblia. ¡Ay! Estando tan cerca del sol que incluso podrás encontrar a Nika ahí. Entonces te pondrías feliz, papá. Sería toda una gran aventura ir al cielo. Bien, lo haremos cuando cumplas 20 años. Joder, pues no te queda ni nada. A los 19, ¿a dónde te gustaría ir? ¡A la isla Yoyin! ¡Hostia! Joder, va conociendo cositas, ¿eh? He revisado a su hija y por los síntomas que presenta creo que se trata de un caso de escamas de zafiro. Y además tengo que advertirle que es una enfermedad incurable. Entonces, ¿la conoce? Lo siento, si soy un poco brusco. Hablemos en voz baja. ¡Buah! Le va a dar 20 segundos de vida. Es una enfermedad rara de la cual no tenía conocimiento hasta hace poco. Pero tanto la luz del sol como la luz de la luna, es decir, la luz natural, hace que las piedras se extiendan. Aunque el paciente se cuide de no exponerse a ninguna luz, el avance de esta enfermedad es irreversible. ¿Y cómo se cura? Porque ahora mismo Bonnie que yo recuerde no tiene nada de eso. Perdone si suena un poco duro, pero a su hija le quedan a lo mucho 5 años de vida. No creo que Bonnie llegue a su cumpleaños número 10 de vida. A menos que podamos hallar alguna cura porque en la actualidad no existe ningún tratamiento para ella. ¿Está diciendo que no llegaría a los 10 años? Es que Kuma, tío, es un... Es que Kuma, tío, con lo buena persona que es, es el ser más desgraciado del mundo. O sea, yo no sé por qué Kuma, con todo lo que ha vivido, no odia la existencia y no es Im. O sea, que decir, yo soy Kuma, tío, me faltan segundos de vida para volverme el más malvado del universo, tío. Y mandar a la mierda todo. No, no puede ser que solo le reste ese tiempo. ¿Podré hallar alguna manera de salvarla? ¡Bú! Qué mona. Bonnie, deberías estar dormida. Lo he escuchado todo. ¿Dijiste algo de mi décimo cumpleaños? ¿Décimo cumpleaños? No sé de cuál hablas. Escuché que ha dicho en su décimo cumpleaños. ¿Qué te ocurre? ¿Estás triste por algo? Es por mi culpa. Es full hiperactiva, Bonnie, eh. Bueno, verás, cuando cumplas 10 años, tu décimo cumpleaños... Como sabes, estás enferma, Bonnie. Y el médico que acabo de consultar me ha dicho que no te curarás hasta que cumplas 10 años. O sea, le está mintiendo piadosamente. El saber que todavía tomará tanto tiempo es lo que me ha puesto un poco triste. Entonces, ¿voy a curarme cuando cumpla 10 años? Eso quiere decir que podremos salir del viaje, papá. Maldición, ¿qué he hecho? Se está cagando en todo. ¡Ay! Hostia, eh. Claro que sí, tu enfermedad se curará cuando cumplas 10 años. ¡Qué alegría! ¿Qué haré ahora? Pues darle la fruta que hace que no cumpla nunca 10 años. Tendrá que ver con su fruta, eh. Igual. ¿Cómo? Ha pasado un año y aquella pesadilla ha regresado al reino de Sorbet. ¿Qué es esto? Todo reventado. Incendios que han llegado los... Los malos. ¡Otra vez! ¡Kuma! ¡Sálvanos, Kumachi, por favor! El rey Becori, ¿otra vez? ¡Ha vuelto! Después de 16 años lo hará de nuevo. Ha dicho que quemará todo lo que no sea útil al país. Es un tipo sin escrúpulos. Se está masacrando a mucha gente. La pesadilla continúa, bro. Escúchame, o sea... O sea, Kumas, mátalo. O sea... O sea, tócale, quítale la vida, vuelve a metérsela, métele un puño, vuelve a quitársela, vuelve a metérsela, mete el otro puño y así constantemente hasta que aprenda. O sea, madre mía. Todo el mundo pensábamos que Bonnie... O sea, que Kumas iba a entregar a la marina para liberar a Ginny. Sabemos que eso ya no ha sido así. Bonnie es hija de Im. ¡Hostia! Im tiene la misma enfermedad. ¡Ojo, eh! No puede ver la luz. Por eso siempre está en su habitación y lo derrotará a Nika, el sol, la luz. Bonnie, hija de Im... No creo, ¿eh? O sea, quiero decir... Ginny hubiera contado cosas. Hubiera contado cositas de... Supongo, ¿no? A Im le daba el sol... Sí, en la habitación esta de las flores... Sí, puede ser que le diera el sol. Lo que pasa es que también es verdad que está muy cubierta, ¿eh? O sea, está... O cubierto. Está ahí full... Todo este flashback está siendo un clarísimo encarrilamiento hacia... Hacia eso... Hacia el... Vamos, camino a que Kuma sea un personaje top de One Piece. O sea, top 5 personajes. O sea, a nivel de... Vaya pasado de mierda en el sentido de que pasó más duro, más jodido todo. Y que a raíz de ahí, pues, aparezca en X-Head y se salve. Nos vemos mañana con reacción en YouTube y con la review también, ¿vale? Y para los Nakamas de YouTube que estéis viendo este editado, pues nada, pues... Muchísimas gracias por todo. Ahí debajo tenéis el botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Y nada más, que nos vemos pronto con muchísimo más contenido Nakamasuelis. Os quiero mucho. Viva One Piece, viva vosotros y viva la vida, coño. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.